Pues sí, he estado trabajando en esta herramienta y me gustaría compartirles un poco sobre la historia de, bueno, qué rayos es, cómo funciona, por qué llegué ahí, pero bueno, spoiler es, se trata de archivos CSV y Rust. Entonces, yo tenía un problema, creo que ya lleva un par de años que me llegó este problema a las manos, como parte de algunos de los proyectos en los que trabajo, en los que me dan dinerito. Bueno, tenía una cantidad de archivos CSV que tenían información, todos los archivos tenían la misma estructura, pero estaban como repartidos, era información climatológica, estaba repartida por mes y por variable climatológica, son cuatro variables, ¿no? Era una de precipitación, tres de temperatura y entonces tenía yo 48 archivos y tenía que reorganizarlos y aparte de hacer algunos cálculos porque estaban calculados cada registro. Entonces, uno de los archivos que yo tenía, tenía, era un polígono, un polígono que daba una rango altitudinal en el cual se registraba la lluvia en el mes dado y entonces yo tenía que reorganizarlos y sacar unos resultados nacionales con otra forma, ¿no? O sea, la salida esperada eran como 700 archivos con una organización completamente diferente y aparte haciendo unos cálculos estadísticos básicos de unos promedios máximos y mínimos de las variables en cuestión. Entonces, yo tenía ese problema. Tenía este problema y pues como me encanta procrastinar y hacer proyectos interesantes en los lapsus de procrastinación, me estaba preguntando si sería buena idea dedicarme dos horas a resolver ese problema que, digamos, lo pude haber sacado sin mucha dificultad, tal vez escribiendo un poco de scripts de Shell, no sé, o vaciándolo en una base de datos y calculando cositas, o le dedico un poco el tiempo a escribir una biblioteca con la que yo pueda resolver mi problema eventualmente. Sorpresa, estoy aquí, dándoles una plática dos años después. Y bueno, esta historia realmente no comienza con Rust, en realidad comienza con Python, porque hace dos años, bueno, ya tenía cierto dominio del lenguaje, había escrito algunas cosas, no demasiado ambiciosas, pero me sentía definitivamente más cómodo, o sea, para el tamaño de proyecto que yo visualizaba, me sentía más cómodo con Python. Entonces dije, bueno, vamos a escribir este proyecto en Python, al final es el lenguaje que mejor domino ya desde hace muchísimos años. Y lo hice, ¿no? O sea, estaba iniciando en el diseño de esta biblioteca para procesar CSVs y me di cuenta de que había unos puntos flacos. Y el primero era que hacer refactor daba miedo, porque, bueno, es un lenguaje dinámico, súper dinámico, te permite hacer muchísimas cosas. Y está padre, porque puedes prototipar rapidísimo y sacar cosas muy impresionantes en un tiempo corto, pero si quieres de pronto cambiar mucho la estructura de algo, que pues al principio del diseño de una biblioteca eso puede pasar, empiezas a descartar ideas, agarrar otras, pensar cuál sería la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, tiendo a los refactores y de pronto estaba como de miedo, ¿no? Porque pues no hay ninguna especie de chequeo de tipos y otras cosas que te dan garantías, ¿no? Por otro lado estaba el asunto del desempeño, lo mismo su característica de ser un lenguaje interpretado. Algunas cosas iban a tener que vivir en memoria, hay algún overhead en los objetos de Python. Entonces, no sabía al final qué tan bueno iba a ser el desempeño de esta cosa. Y por otro lado tenía la espinita, ¿por qué no decirlo? Tenía la espinita de, bueno, pues si ya conozco Rust, pues más o menos bien. O sea, ya escribí algo más que un Hola Mundo. Había escrito algunos otros programas que en este momento no recuerdo, pero ya tenía cierta confianza. Solo no era mi go-to, como el lenguaje con el que empezaría cualquier cosa en ese momento. Pero tenía la curiosidad, entonces dije, pues vamos, vamos a reescribirlo, ¿por qué no? Al fin que ni había avanzado tanto. Entonces me llegó la, bueno, tomada la decisión, llegué en un momento en el que dije, bueno, vamos a hacerlo. Y me pregunté si de pura casualidad podía hacerlo en cuatro horas, solo porque ese día me parece que necesitaba entregar algún avance del proceso. Que bueno, implicaba otras cosas aparte de los archivos, pero había deadlines. Y entonces dije, lo podría hacer en cuatro horas. ¿Acaso ya sé suficiente, ya sé suficiente Rust para eso? La respuesta es no. Ni de chiste reescribes un proyecto medianamente complejo de Python a Rust en cuatro horas. Eso no es humanamente posible, por lo menos no para mí. Pero en el proceso aprendí muchísimas cosas. En realidad me tardé tres semanas. Tres semanas en hacer el primer producto que funcionaba medio bien. Y a partir de ahí dediqué algún tiempo a refinar algunos detallitos. Pero creo que en tres semanas ya podía por lo menos sacar los mismos resultados que ya tenía previamente en Python, ¿no? Y bueno, se estarán preguntando, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de lo que estás hablando? Bueno, en esta idea del procesamiento de archivos CSV a mí se me ocurrió que, por un lado, todos tenían la misma estructura. Entonces, como que si de alguna forma los puedo pegar uno después del otro y sacar de eso un stream de información gigantesco que represente toda mi información de entrada. Porque tienen las mismas columnas. Entonces, debería yo poderlos manipular de la misma manera. Por otro lado, tenía una necesidad muy específica de dos cosas. La primera es que había cierta información que estaba en el nombre del archivo, pero no en las filas. Que era la información sobre el mes. El mes del año del cual era la información que contenía cada archivo. Estaba en el nombre y no en el contenido. Entonces, tenía algunos requisitos ahí chistosos. Y por otro lado, bueno, tenía esta cuestión de que quería sacar, o sea, tenía yo entrada, 48 archivos, salida, 700 y tantos. Y bueno, las reglas de transformación que ya quería, ¿no? Entonces, se me ocurrió, basado un poco en el trait iterator de la biblioteca estándar de Rust, que si yo pudiera, o sea, concatenar las transformaciones y hacer que la información fluyera a través de, o sea, fluyera como una metáfora más que nada. Pero que fluyera a través del código que tú escribes usando esta biblioteca. Entonces, sería como muy fácil decir qué le pasa a los datos. Entonces, hacer las transformaciones complejas que yo estaba diseñando en un principio tomaría unas pocas líneas. De hecho, esto que está escrito es más o menos lo que yo necesitaba en alguno de los casos. Pero eran muy pocas líneas para transformaciones que podían ponerse bastante complejas, ¿no? Entonces, dije, bueno, lo que yo quiero es poder decir en esta biblioteca, agarra estos archivos de entrada y a partir de ahí, fila por fila, hazles estas transformaciones. Tal vez, fíltralos porque hay algunos que tienen información basura. Agrégales una columna. Agrúpalos por cierto valor de dos columnas y calcula algunos estadísticos por aquí, sencillones. Escríbelos a un archivo. Tal vez, haz transformaciones incluso después de haber escrito a cierto archivo y después vuelve a escribir otros archivos, no sé. Pero al final, la idea es como esta metáfora del flujo de información, procesamiento fila por fila para no tener toda la información en memoria al mismo tiempo. Y ir concatenando los métodos que van indicando los diferentes pasos de la transformación hasta el final. Entonces, ese es como el diseño que se me ocurrió y a partir de ahí, pues, ir haciendo que funcionara, ¿no? Y, bueno, en el proceso, la verdad es que aprendí muchísimas cosas. Fue un proceso largo que sigue evolucionando. Apenas, o sea, eso lo empecé hace dos años. Y apenas hace unas semanas saqué una versión que dije, bueno, creo que esta sí debería ser la 1.0. Porque ya es como, tiene una buena forma, creo yo, tiene un API decente. Porque la primera versión era un asco, así, o sea, utilizarla para mí mismo era difícil porque tenía que aprenderme algunos structs y sus propiedades y cómo funcionaba, ¿no? Entonces, era una cosa así bárbara. Pero aprendí muchísimo y eso me gustó. Y yo creo que sí fue esta biblioteca a partir de la cual dije, ah, ok, ahora sí Rust puede ser mi lenguaje de confianza. O sea, después de haber escrito esto, todas las cosas que tuve que aprender fueron suficientes para decir, ahora sí puedo decidir empezar un proyecto en Rust y no en Python. De hecho, es lo que ha estado pasando más o menos, más o menos. Python nunca se va. Entonces, cosa que aprendí, número uno, el jaripeo de tipos. Así como lo oyen, el jaripeo de tipos. Este concepto se lo escuché a alguien cuando estaba en Pittsburgh en alguna reunión de gente de lenguajes funcionales. Una de esas personas mencionó y se me pegó así muchísimo el type rodeo. Y la idea es, tienes que hacer cuajar los tipos de datos, ¿no? Porque Rust, como Haskell, es un lenguaje súper, súper, súper estricto en los tipos de datos. Y entonces, pues, todo, o sea, lo que recibe una función tiene que cuajar perfectamente con los argumentos que le mandas. Pero, bueno, además estoy escribiendo una biblioteca y eso quiere decir que necesita poder adaptarse a ciertas funcionalidades que a mí mismo se me puedan no ocurrir. Y a veces la mejor forma de hacer eso es utilizar genéricos, que a mí me parece una maravilla y una característica súper deseable en un lenguaje de programación con tipado estático. Entonces, pues, hay que anotar los tipos y si hay genéricos hay que poner genéricos. Pero después hay que restringir los tipos genéricos para que cumplan ciertas propiedades porque si no los puedes utilizar. Entonces, a veces en esta maraña de hacer que los tipos de datos cuajen, pues, tienes que hacer muchas cosas que no se le ocurren uno al principio del diseño, ¿no? Aquí el pedazo de código que ven en la pantalla está en el código fuente de la biblioteca. Que, por cierto, la pueden encontrar en crates.io, csvsc. Este es el struct que utilizo para agrupar datos, ¿no? Y ese es genérico respecto a tres tipos porque, bueno, nunca sabes si vas a agrupar después de agregar una columna o agrupar después de agrupar otra vez. O sea, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe dónde hagas una agrupación? Y como hay esta metáfora del flujo de la información y de la concatenación de los métodos, entonces, pues, tengo que poder agrupar después de haber hecho cualquier cosa que hayas hecho con la biblioteca. Entonces, de ahí el genérico del iterador, el primer argumento. Luego, cuando tienes un grupo, pues, lo procesas con una función. A la función yo le doy el grupo que ya está, digamos, calculado. Y ahí tú puedes hacer lo que sea, puedes calcular tus estadísticas o lo que sea, ¿no? Entonces, es genérico sobre la función y, además, es genérico sobre el parámetro de agrupación y eso se me ocurrió recientemente. Entonces, en esta onda de hacer que la biblioteca sea como flexible en un lenguaje tan poco flexible en un principio, es lo que lleva al jaripeo de tipos. Y es muy divertido, digamos, y si uno no se deja vencer por la frustración, a mí me parece muy divertido ver como qué tipo de errores se pueden cometer al hacer suposiciones sobre los tipos de datos que está recibiendo y cómo restringirlos para que el compilador diga, ok, está bien, puedes continuar. La segunda cosa que aprendí es, los traits son una maravilla, un poco parte de lo que mencionaba antes. Para hacer que la biblioteca sea suficientemente flexible y dinámica, pues, hay que permitir esa flexibilidad. Y cómo lo haces en un lenguaje de tipado estático y fuerte, traits. Entonces, traits, 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 y a satisfacerlos, ¿no? O implementarlo incluso en algunos structs. Y también utilicé un poco, no demasiado porque me parece que no hay que abusar, pero utilicé traits objects que son como objetos que pierden la información de tipo de dato en tiempo de ejecución. Y, sin embargo, lo único que te dice el compilador es, bueno, este objeto cumple este trait y es todo lo que te interesa. Entonces, lo puedes utilizar de esta manera. Entonces, de esa manera puedes hacer, por ejemplo, vectores de tipos de datos diferentes que no podrías hacerlo originalmente con el tipado estático. Y simplemente lo que haces es olvidarte del tipo particular de cada objeto y simplemente decir, bueno, este vector es de objetos que cumplen el trait. Y con eso puedes hacer muchas maravillas y conseguir como cierta flexibilidad. Eso me gustó muchísimo. Y, por otro lado, una cosa que como que concreté este conocimiento, que es algo que me parece que voy a poner en práctica de aquí en adelante, es cómo diseñar una API. O sea, si estás escribiendo una biblioteca que pretendes que otra gente utilice, qué objetos expones o qué funciones expones, cómo decides cuáles deben ser y cómo se deben de comportar. Entonces, lo hice de esta manera. Me parece que es una manera bastante razonable y obtení un más o menos buen resultado. Al final, será quien use la biblioteca quien decida si no la regué en realidad, ¿no? Pero, bueno, seguí estos tres pasos que me saqué un poco como de la manga y un poco como de lo que he venido aprendiendo. La primera parte sería escribir código que utiliza la biblioteca antes incluso de que la biblioteca esté lista. Para ir pensando, o sea, si yo fuera el usuario, que al final yo lo era y eso era una maravilla, ¿no? Usuario y creador de la biblioteca al mismo tiempo. Entonces, yo como usuario, ¿cómo la quiero consumir? Quiero que sea cómoda para mí como usuario, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió esta metáfora de la concatenación de métodos uno después del otro. Bueno, porque también es un patrón bastante recurrente en muchos lenguajes de programación y software. Entonces, yo quería eso, quería que fuera, o sea, que pudieras como acceder a crear tus propios elementos de la concatenación. Entonces, por eso se me ocurrió lo del trade. Entonces, puedes implementar el trade. Y así muchas cosas que puedes decir, ah, bueno, ¿cómo lo quiero consumir? Entonces, escribes código que ya la utiliza. Y ese código obviamente no va a compilar, pero por lo menos te da una idea del diseño general, ¿no? De la API. Y, bueno, el segundo paso sería hacer que compile. En este paso te vas a pelear con muchas cosas como que tal vez algunas ideas iniciales que tenías, de plano, no eran posibles o eran muy difíciles o tal vez no eran tan buenas ideas. Entonces, pero siguiendo la línea inicial del diseño que propusiste, ¿no? O sea, de hacer que los programas que escribiste, que utilizan la API, que todavía no existe, compilen y hacer un poco de trampa en el proceso. O sea, a mí me gusta mucho y a otras personas que me conocen y me han visto echar código, digo, pongo muchos unimplemented por aquí, por allá. Este es una macro del lenguaje Rust en la biblioteca estándar que simplemente cuando el código llega a esa línea, truena, ¿no? Truena, pero te satisface el tipo, el valor de, ¿cómo se llama? El tipo de retorno de la función en el que la pongas. Y eso es una maravilla porque puedes dejar funciones sin implementar y los tipos van a, o sea, el compilador no te la va a hacer de todos por los tipos. Tal vez te deje un warning por ahí. Y te permite como diseñar realmente o hacer, como le digo, cuajar todos los tipos de datos para el código que escribiste. Entonces, una vez que haces feliz al compilador, o sea, del código que escribiste usando la biblioteca que no existe, haces feliz al compilador y el compilador te dice, ok, ¿sabes qué? Ya todo esto tiene sentido en tipos de datos. Entonces, pasas al tercer paso, que es ahora sí hacer que funcione. Aquí ya no puedes hacer trampa, ¿no? O sea, aquí hay que quitar todos los unimplementeds, escribir pruebas unitarias, hacer que pasen las pruebas unitarias. Pero aquí hay una parte muy interesante. Aunque aquí está realmente como que lo fuerte, o sea, en hacer que funcione el código, pues es realmente la implementación, ¿no? De romperse el coco en decir, bueno, o sea, ¿cómo va a funcionar esto? ¿Cómo voy a realmente agrupar las filas? ¿Cómo voy a calcular las estadísticas? ¿Cómo voy a agregar, quitar columnas, filtrar, mapear, etcétera? ¿Cómo voy a hacer una transposición? Porque se puede hacer transposiciones con esta biblioteca. Entonces, ahí ya hay que hacer las cosas. Pero como ya hiciste feliz al compilador, entonces ya no hay mucho que pelear. Y eso es algo muy chido porque en este lenguaje de programación, pelearse con el compilador es una cosa. Es algo bien conocido que al principio haces mucho, ¿no? O sea, el compilador te dice, no, es que sabes que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Pero como en el paso anterior ya hiciste que el programa cumpliera, aunque dejaste huecos por aquí sin implementar. Ya en el siguiente ya es como, o sea, la parte difícil ya la tienes sin las trabas. Y eso es lo que me gustó muchísimo al final. Entonces, siguiendo este proceso es que concluí la versión 1 y después la versión 1.1 de esta biblioteca en la que creo que ya tiene una API suficientemente usable, ¿no? Creo que ya alguien por ahí en la internet utilizó esta biblioteca porque al principio también no sabía si esto le iba a servir a alguien, ¿no? O sea, yo lo escribí porque quería escribir un poco de Rust y finalmente pude haber no procrastinado de simplemente hacer mi trabajo. Pero me dio la oportunidad de explorar las posibilidades. Y después a mí mismo, como un año después, lo pude utilizar en otros proyectos. Y ahorita me doy cuenta de que sí hay muchísimo procesamiento que hay que hacer desde archivos CSVs que pueden estar en cualquier estado de, o sea, como de limpieza, ¿no? Entonces, pues igual sí es una herramienta que le sirve a más de una persona. O sea, por lo menos a mí ya me sirvió tres veces. Y bueno, pues salió algo, ¿no? Salió algo bueno de un poco de procrastinación. Igual no se los recomiendo todo el tiempo. Pero no es terrible. Y bueno, algunos agradecimientos de cosas en el proceso. Federico Omena me echó la mano, me hizo unos pull requests principalmente sobre manejo de errores. Porque, bueno, va uno aprendiendo muchísimas cosas. Y esto fue algo que me aportó, que me sirvió a darle un poco más de mejor forma al manejo de errores de la biblioteca. Al primer usuario que con suerte está guachando aquí, tal vez no, quién sabe. Ni siquiera me queda claro que los iba utilizando, pero por lo menos me echó el ojo y dijo, eso está chido, por lo menos en el primer vistazo. Y eso me hizo muy feliz. La verdad es que ese día fui feliz toda la noche. Al proyecto, porque siempre caen proyectos que se pueden pensar como de formas creativas e innovadoras. Aunque a eso suene un poco a veces a reinventar la rueda. Pero en reinventar la rueda siempre se aprende mucho sobre cómo usar un torno. Obviamente a Rust, por ser un lenguaje tan perrón. La verdad es que a mí me encanta muchísimo. No por nada estoy aquí platicando en la comunidad de Rust MX. Si todavía no tienen la oportunidad de realmente escribir en código, dénsela. Vale muchísimo la pena. Es una curvita de paisaje, pero una vez que la escalas, de pronto vas a regresar al lenguaje que utilizabas antes y vas a decir, ay, ojalá tuviera esto. A mí me pasa muchísimo cuando regreso a Python y digo, ojalá tuviera unos enums como los que tiene Rust. Porque son una maravilla, son una maravilla. Y, bueno, finalmente a ustedes por aguantarme en estos breves minutitos. Gracias. Abraham, vamos a revisar las preguntas. Sí, por aquí tenemos a alguien que dice que te va a robar el término de jaripeo de tipos. Jaíl Andrade. Está buenísimo el jaripeo de tipos. Sí. Y por aquí, confirm. Está bien, escútalo. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Ah, 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 ok. Bueno, el... Sí, porque al principio de la plática puse framework, por lo menos en el título, y creo que no utilicé el término nunca jamás. Pero creo que es una cuestión más que nada de las cosas que puedes hacer con... O sea, me parece que una biblioteca sería un concepto para, por ejemplo, para lenguajes de programación, de paquetes que contienen algo que ya no tienes que implementar, ¿no? Entonces, esa idea de cierto conjunto de código que puedes trasladar por aquí, por acá y hacer alguna cosa. ¿Por qué me tomé la licencia de decir que este es un framework? Al final, con CSVCC, la CSVCC, yo mismo me trabo, por sí mismo no te hace tu trabajo, ¿no? O sea, no lo importa si de pronto ya tienes tus archivos CSV hechos. Lo que CSV hace es permitirte construir cadenas de procesamiento, como les llamo, que a partir de tus archivos de entrada y de las transformaciones que les quieras hacer, te escupen unos archivos de salida. Entonces, por eso me tomé la licencia de decir framework, en el sentido de que te habilita para realmente construir cosas, que creo que es la idea de un framework, ¿no? O sea, más que una biblioteca que solo te resuelve alguna tarea, o sea, le importas, la utilizas, ya está. Este, no sé, una biblioteca para hacer peticiones HTTP, le importas, la utilizas, haces tus peticiones, pum. CSVCC no lo hace, lo que haces es la importas, construyes y entonces se sirve. Por eso le llamé framework. Creo que esa me gusta como diferencia. Sí, vamos a revisar si hay más preguntas. Dice Moai MX, dice yo la usé y es una, y es súper herramienta. ¡Yay! Mira, si pudiera te daba unas galletitas. Él fue el primer usuario. ¡Ah, ya! O sea, a mí me, te juro que me hizo feliz todo el día, así cuando dije, alguien, alguien, alguien utilizó mi código, es el código que yo escribí desde el fondo de mi corazón. No, a mí me parece muy, muy, muy chévere. Yo no pensé que le fuera a servir a alguien, pero qué chido. Sí, y pues también dice que quiere más chamba tuya, porque dice que espera la versión de GeoJSON. Ah, sí, 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 híjole. Está planeada para el 2023, porque ya tengo que dejar de procrastinar. Sí. Pero se aceptan pull requests. Por aquí, Jail Andrade dice, ¿cuándo hacemos el porta-haskel? Híjole. Pero, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad realmente? O sea, ya está en Rust, funciona bien. Costó. Déjenme decirles. Entonces, costó un blanquillo terminar esa cosa y hacer que funcionara. Porque en el jaripeo a veces se pierde. En el jaripeo de tipos a veces se pierde y a veces es como frustrante. Y que dices, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no puedo implementar este trade en este closure? Este, y el compilador te empieza a decir cosas raras sobre los tiempos de vida y cosas así que dices, híjole. Entonces, después de todo eso, yo no creo que quiera jugar al jaripeo de tipos, además en Haskell. Con Haskell, sí, claro. Pero igual, ¿y alguien se puede inspirar y hacer el porta-haskel, eh? Pero, exacto, exacto, este, eres bienvenido, Jail, a hacer la traducción. Sí, alguien más, este, Big Fred, ¿no? Que también le gusta el, eh, que también le gusta Haskell. Podría aventar a hacer eso. Hablan maravillas sobre Haskell. Sí. Eh, dice Kirby Life, ¿tu biblioteca sería como pandas, pero para Rust? Esa es una buena pregunta, eh, porque conozco de la existencia de pandas, o sea, tal vez yo mismo pude haber utilizado pandas para resolver mi problema. Eh, yo no creo que sea como pandas, porque, o sea, en pandas tú haces las transformaciones en vivo, ¿no? O sea, cargas los datos, este, los masajeas un poquito, eh, y a veces ese poquito quiere decir que los vas a estar moviendo en la memoria, eh, y sacas tus resultados. En la, en la idea de diseño de CSVCC, en realidad los datos nunca están todos en la memoria al mismo tiempo, a menos que sea estrictamente necesario, y casi nunca lo es. De hecho, solo es estrictamente necesario si los agrupas, este, porque para agrupar, pues tienes que calcular los grupos, y para saber cuántos registros hay en el grupo, pues tienes que revisar todos los registros y meterlos. Pero para el resto de las cosas, no. O sea, el resto de las cosas es procesamiento secuencial. Solo hay un registro, eh, o dos en memoria al mismo tiempo. Entonces, por lo menos en, en funcionamiento es diferente. Y en diseño es súper diferente. O sea, en pandas tú tienes como el, el objeto que representan los datos, este, y lo, le sacas rebanadas, atributos, lo, lo, lo transpones. Pero como que, o sea, transformas ese objeto. Y en CSVCC, en realidad no lo, no, no, no hay un objeto que represente a tus datos, sino que tú defines el río por el que fluyen los datos. Es una metáfora completamente diferente. Y a mí me gusta porque, o sea, imagínate que agarraste los datos con pandas, y los masajeaste un poquito, y te diste cuenta de que por ahí no iba. O sea, cómo te regresas dos pasos en esa masajeada que ya hiciste, en la que tal vez perdiste un pedazo de información. Entonces, yo acá lo que hago es que como, como la información pasa por cada elemento de la cadena de procesamiento, este, y al final lo escribes, pero idealmente lo escribes a otro archivo, nunca al mismo. Entonces, este, si, si de pronto te diste cuenta que de, que de ese flujo que tú definiste encadenando métodos, no obtuviste la información que necesitabas, pues, los cambias, los quitas, los pones en otro lugar, recompilas, corres, y ya estás, ¿no? Pero nunca modificas nada, en realidad. Este, o sea, tomas una entrada, este, y de forma media inmutable, o sea, por adentro utilizo mucha mutabilidad, pero de forma media inmutable sacas una, una salida, y si te arrepientes, modificas un poco, y vuelves a sacar la, la salida. Es diferente. No, pandas no creo que tengas en tu lenguaje compilado, por ejemplo. Pero quién sabe. ¿Quién sabe? Eh, te, 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 Moaín. Bueno, nada más por ahí, Moaín dice, Moa, I, M, X. Genial. Ya no hay más preguntas, al parecer, pero yo tengo una. ¿Por qué el nombre? Ah, sí. Casi impromitido. Gracias. ¿Por qué, por qué un nombre tan complicado que nadie se va a acordar y luego van a terminar no encontrándolo y buscando y utilizando pandas? Es que me gustan los palíndromos. La verdad es que no tenía un nombre para la biblioteca, entonces yo estaba, o sea, tenía que, en algún momento ya tenía que ponerle un nombre, y dije, bueno, pues, este, CSV, CSV, SC, ya, pum, se corta en el palíndromo, o sea, si lo pones al revés es igual. Nada más porque me gustó, nada más porque me gustó, nada más porque me gustó, no hay mitos ahí. Ya. Pues, sí, parece que no nos ha caído otra pregunta, pero igual, y si tienen más preguntas, se pueden unir al, a nuestro canal de Telegram, t.media1.2.mx, y ahí está Abraham y con gusto les responderá las preguntas que quieran. Sí, nada más, si me permites poner la, bueno, pues, si, por si alguien tiene la más remota curiosidad del, del repo, este, docs.rs, CSV, SC, eso suena a un teclado mecánico. Sí, este, bueno, es un, es un, es un crate que ahí puede uno descargar, creo que ya se ve la, pero no sé si se está compartiendo porque, ah, ahí está, sí, docs.rs, diagonal, CSV, SC, echenle un ojito con C, te sirve para algo. Definitivamente no es como nada, ¿no? No es una bala de plata, pero, este, a mí me emociona mucho cuando alguien utiliza el, el software que escribo. No por el que me pagan, porque sí se, sí se utiliza, pero, ay. Va, perfecto. Pues, muchas gracias, Abraham. Gracias, May. Espero que, 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 que siga para adelante el proyecto. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.